hola cómo estás bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver un poco sobre el entorno de la plataforma builderall donde quedamos la vez pasada que creamos nuestra cuenta de 7 días gratis ahora vamos a ver un poco sobre el entorno de builderall como quedamos en la vez pasada él me estaba haciendo con una especie de navegación sobre el sitio a cada vez algo en inglés eso no lo vamos a tener en cuenta le voy a decir no mostrar de nuevo porque yo te voy a explicar cómo es el entorno de la plataforma listo entonces lo primero que vamos a ver acá es un menú superior en este menú superior hay dos botones que dijimos que aún no vamos a hablar de él uno que es convertirse en afiliado el otro es cambiar su plan en caso de que quiera seleccionar ya uno de los planes pero acá hay un botón o un área como de perfil de usuario le doy clic y acá me va a mostrar mi perfil el nombre el email que está asociado si yo quiero cambiar la contraseña en qué idioma si por alguna razón te aparece en otro idioma pues aquí vas a cambiar el idioma y cuando caduca en este caso te vamos a recuando caduca la prueba de siete días que empezamos acá el 17 de agosto a los siete días el 25 de agosto ya no vas a tener más disponible y ya vas a tener que comprar cualquiera de los planes que te ofrecemos lo que te ofrecemos no que te ofrece bilderall ya en configuraciones avanzadas donde le di clic acá abajito acá te muestra el nombre otra vez lo mismo las facturas si es que has comprado acá para llenar como información del perfil idioma español eso es otro tipo de cosas acá etiquetas eso no lo vamos a tener en cuenta todavía porque no lo vas a necesitar a menos de que de que seas un afiliado de bilderall en este momento simplemente eres un cliente de bilderall mis facturas acá te va a mostrar todo lo que hayas pagado en bilderall si has pagado mes a mes pues te va a mostrar un un listado de todas las facturas que que has pagado vamos a ver qué más encontramos acá informe de la cuenta entonces acá te muestra el número de sitios y webs que has creado la lista de correo que tienes creadas suscriptores únicos no suscriptores hoy simplemente es como información general listo ahora bien vamos a ir otra vez al clic acá en bilderall y nos muestra como la pantalla de inicio entonces bilderall tiene algo muy interesante acá te muestra tus herramientas y vamos a ver que yo puedo elegir cuáles son las herramientas que voy a utilizar y cuáles son las que más uso porque porque todos nosotros tenemos casi 30 más de 30 herramientas de marketing digital para utilizar pero acá solamente voy a poner las que más uso porque en realidad por ejemplo yo personalmente uso siete o siete herramientas o seis o siete herramientas pero tú puedes utilizar de acuerdo a tu especialidad y de acuerdo a tu negocio vas a utilizar ciertas herramientas más que otras entonces lo que puedes hacer es que puedes poner acá en esta área todas las herramientas como esta cuenta es nueva aún no hay herramientas que yo voy a utilizar entonces como le hago le digo gestionar backoffice o instalar mis aplicaciones vamos a leer acá por gestionar backoffice entonces él me va a mostrar todas las herramientas que hay disponibles entonces tenemos constructor dragandro lindo del clima de los lo que hace que out de la Video Wrapper, Autoresponder de Instagram Mensajería de SMS Webinar Site Bot y CRM Miren todas las herramientas que tienes disponibles ¿Cierto? Estas las tienes disponibles Solo si estás en el plan De 69.90 Si estás en el plan de 29.90 Solamente vas a tener acceso a Constructor de sitios Drag and Drop y Mailing Boss A las demás herramientas no vas a tener Acceso, pero en este momento Como estás en el plan de 7 días De pruebas gratuito vas a poder Explorarlas, entonces Este es el entorno de Builderall Vamos a seleccionar por ejemplo Esta que es la de Constructor de sitios drag and drop Que es el constructor de sitios web Y le digo añadir Entonces el me la va a añadir Al dashboard y también Voy a añadir la de Mailing Boss Que son las dos herramientas que te van a incluir Si tienes el de 29.90 Y voy a incluir también acá Builderall Canvas Que es Otra herramienta para construir embudos Que es como Te voy a mostrar las que yo no utilizo Editor de revistas digitales También la utilizo Creador de aplicaciones móviles Esta todavía no la he utilizado E-commerce La estoy probando Este creador de embudos en video también En video tag también la utilizo Estudio fotográfico también Entonces miren que tienes una cantidad de herramientas Que a medida que las vayas explorando Las puedes ir poniendo En tu oficina virtual En tu back office Listo, acá ya están Todos disponibles Y me muestra Con un chulito Con un check Todas las que ya incluí Entonces me voy a decirle que voy Al dashboard Entonces cuando voy al dashboard Él me lleva A El área donde están las herramientas Y miren Acá me muestra las herramientas Que yo ya seleccioné Acá tenemos El constructor de Creador drag and drop Mailing boss Builder all canvas Editor de revistas digitales Creador de embudos de video Video tag Y estudio fotográfico Que fueron las que seleccioné Que es lo mejor de todo Que Builder all está creando Constantemente Manuales Para cada una de las herramientas Y si no hay algún manual Tú puedes ir Al área de soporte Para que Te creen un manual O te ayuden guiándote Para trabajar Vamos a ver un poco sobre eso Le digo clic Acá Y le dice Tutoriales Cuando le digo tutoriales Él me muestra Todos los tutoriales Que hay En En herramienta Para Solamente esta aplicación Para este aplicativo Entonces Descripción general Popups Imágenes y fondos Formas de contacto Diseño de páginas web Botones y anclaje Área restringida O sea si tú haces Todos estos videos Te vas a volver un experto En esta herramienta Para crear páginas web Y sin embargo En este minicurso En este reto Que estoy haciendo Te voy a mostrar Lo principal Que necesitas saber Para tener tu propia Página web En línea Listo Entonces acá Ya tenemos Todos los tutoriales Simplemente le das clic A alguno Y te muestra Que más tenemos Acá Y el área de soporte Si quiero mostrarte Esto de Builderall Business Es para las personas Que son afiliados Y promueven Builderall Addons Otras herramientas Que no vas a usar En realidad Pues son Inboxpad y solo ads Todavía Eso no lo vamos a ver Acá el área de tickets Si tienes algún ticket O alguna petición De soporte Acá te los van listando Pero si tú quieres Ir a soporte Puedes Solicitar ayuda Ya sea por Escribiendo un email O ya sea Por medio de chat Digo bienvenido Primero lo que tienes que hacer Es si tienes algún problema Con un pago Si tienes algún problema Con el dominio Y el hosting Si tienes un problema Con alguna herramienta Lo primero que te recomiendo Es que explores Todos los Digamos las preguntas Y que O los problemas Que ya se han resuelto Mi email inbox no abre Entonces Mira que acá te explica Pero si Por alguna razón Acá no encuentras El problema Que 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 Tienes Simplemente le dices Otros temas Y acá se abre Una pestaña De chat Le doy mi nombre El email Pongo la pregunta Y selecciono Tienen soporte En inglés Portugués Esto es Alemán En español Y en francés Entonces Miren que hay Diferentes formas Que te van a ayudar Adicionalmente En las comunidades Por ejemplo Si Si tú te escribes A Builderall Conmigo Pues va a tener Un soporte También especial En mi comunidad Y con toda la gente Que está En esa comunidad Listo Entonces acá Ese es el entorno De la plataforma Ese es el entorno De Builderall Ya conoces un poco Sobre la herramienta Y ya en el siguiente video Vamos a empezar En materia Porque ya vamos a empezar A crear Nuestra página web Espero que te haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Ciao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!